... ...y a partir de ahí, esa lucha de ideas, lo cual significa leer, no hace falta ir a la universidad, que si va también, tener curiosidad, hoy la gente no tiene curiosidad, hay que promoverle que tenga curiosidad, que quieran saber, porque en cuanto sabe, comienza ya el futuro... ...personal, que pueda haber otra concepción de la vida. Y esa lucha se hace en el entorno familiar, en el entorno de los amigos, en los momentos lúdicos, en los sindicatos, en las salas de profesores, en los partidos políticos, en el interno. La gente debe saber lo que está ocurriendo, no lo sabe, por dos razones. Porque hay una parte de la gente que no quiere saber, sobre todo en nuestro país, que hay una auténtica pereza a pensar, es una larga trayectoria histórica, podríamos hablar de la época de Fernando VII, se encuentran ustedes y dicen, yo no quiero saber nada, yo no quiero saber nada. Pues el que no quiere saber nada, no podrá luchar, porque tiene que saber contra qué está luchando. Entonces, hoy, ha habido gentes que ha ido marcando un camino, aquí siempre es ya referirse al 15M, y toda la gente que en estos momentos está haciendo pensar. Pero hay un momento en que cuando la gente que está pensando y siente curiosidad, necesita organizarse. Hay que buscar esquemas de organización. No solamente en los partidos políticos, que necesitan una profunda revisión actualmente, incluido todo, no salvo a ninguno, de hacer de la lucha ideológica el elemento fundamental. Fue en el siglo XIX, cuando aparece el movimiento obrero, la lucha fue ideológica. Ese ejemplo de Fermín Salvochea, de Cádiz, el llamado Bigotes, que iba por los cortijos explicándole a los jornaleros los problemas, es el ejemplo de cómo va captándose... ...de la fuente energética. Yo lo que espero de esos países, de Brasil y demás, es que de dentro surge algo que lo haga cambiar. Pero los países como tales países... Yo espero que Alemania, pues estamos apañados. Yo espero de los trabajadores alemanes, si se despiertan, de la señora Merkel no espero nada, pero ella también alemana. No espero nada de Estados Unidos. Espero algo de los que hagan esos llamados indignados en Estados Unidos, que parece... A ver, es una pequeña lucecita, pero de los estados como tales estados, no espero nada. Ya los intentos de Lula se han notado en un incremento del nivel de vida, pero a costa de barbaridades. Se están cargando el Amazonas, el gobierno de izquierda. ¿Qué está pasando en Perú? Un gobernador de izquierda. Se está cargando con las minas. Hombres de izquierda que cuando llegan al poder entran en la lógica de ponerse en el camino. Si tú te pones en el camino, llegas con Mariano Rajoy. ¿Por qué? Porque tienes que llegar, porque te has puesto en el camino. Y se pone en el camino de aceptar como valores supremos el mercado, la competitividad y el crecimiento sostenido. Pues ella ha hablado de la lucha ideológica. El que coge el mercado, la competitividad y el crecimiento sostenido, tranquilo, acaba dándose el abrazo con Sarkozy, que son excelentes personas. No es un problema de personas, es un problema de pensamientos, de valores, de formas. Gracias. 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 Gracias.